Amigos sean bienvenidos a una cápsula más desde la cancha para mi cultivo TV. Mi nombre es Brian Parias Galarza y quiero compartir con ustedes la siguiente información. En Bayer estamos trabajando en cómo apoyar al productor hortícola a tener plantas más sanas desde el inicio del cultivo. A esto le hemos llamado la raíz del éxito. En esta ocasión quiero compartir con ustedes la importancia de controlar los principales problemas radiculares en el cultivo de papa, siendo los más comunes la risoctonia solani, estreptomises o comúnmente llamada roña y un problema muy fuerte que son los nemátodos. Pero el ingeniero Javier nos va a dar más información acerca de esto. Vamos contigo Javi. Gracias Brian. Ante tal escenario Bayer ha desarrollado un portafolio de productos a la siembra combinando efectividad y cuidado al medio ambiente con el objetivo de obtener producciones sustentables que permitan al productor tener papas sanas para el consumidor. Serenade Soil es un producto que te va a dar plantas vigorosas desde el inicio de arranque de cultivo hasta el cierre del mismo. Va a trabajar como bactericida, fungicida, promotor de crecimiento e inductor de resistencia. Verango es un nematicida que nos va a controlar desde el arranque del cultivo hasta el cierre también de cultivo el problema de los nemátodos. Sabemos que los nemátodos afectan la parte de la radícula no van a permitir el paso de nutrientes, el paso de fertilizantes o del agua. Entonces vamos a tener pérdidas muy fuertes por el efecto de los nemátodos. Verango es la solución, es la tecnología de Bayer, producto que tenemos pocos años en el mercado, pero en algunas zonas del país, aquí mismo en Tapalpa hemos tenido muy buena aceptación con el producto. ¿En qué momento vamos a aplicar el portafolio de productos para la raíz del éxito? Bueno, lo estamos recomendando al momento de la siembra, bañando la semilla y esto nos va a brindar protección desde la emergencia hasta cierre de cultivo. Las dosis que estamos manejando, Serenade Soil son 5 litros por hectárea. Verango es una dosis muy baja, un litro por hectárea es la dosis que estamos manejando para el control de nemátodos y bueno, esto nos está protegiendo todo el ciclo vegetativo de la papa con un litro de verango. A continuación, lo vamos a dejar con testimoniales de algunos agricultores que han estado utilizando la raíz del éxito del portafolio de Bayer. Ahorita estamos empezando la temporada de siembra aquí, aquí en Tapalpa, a aproximadamente sobre 60 hectáreas para el ciclo de este año. Las principales plagas, risoctonia, nemátodos, traemos gallina ciega, tizón, paratriosa, fusarium, problemas de hongos que nos afectan por cuestión del temporal aquí. Pues el manejo que estábamos aplicando nosotros, midacropil, mancocet, moléculas ya viejas. Pues nosotros, mira, estamos usando el paquete Bayer, ya traemos integrado alrededor de unos 5 años aplicando productos de Bayer que los hemos integrado a nuestro manejo y nos ha funcionado muy bien, vamos integrando más productos cada año. Los beneficios que hemos obtenido, mucho mejor calidad, en este caso, imagen de vida de anaquel, mayor producción, mejor, más uniforme la producción de tamaños, más tamaños más grandes. Sí, sí recomiendo el paquete Bayer a la siembra y al follaje, ya traen muy buen respaldo mundialmente. Este te da confianza, te da confianza Bayer, te da confianza a los productos que está sacando año con año para beneficiar al campo y a nosotros los productores. Siembro cultivo de papas, soy encargado general aquí de la empresa, alrededor de 50, 60 hectáreas de papa. Sí, mira, las principales plagas aquí en el cultivo de papas son gallina ciega, risoctonia, estrectomises, nematodo. Anteriormente, nos metíamos moléculas muy viejas, un mancosep, un carvesal. El paquete de Bayer que usamos es el que será unos 10 años para acá, ya es lo que estamos usando. Sí, mira, los beneficios que tenemos es que salen las papas de mejor calidad, más blancas, en mejor tamaño. Sí lo recomendaríamos, ahora sí que hay más seguridad al aplicarlo y el costo-beneficio es mejor. Muy bueno, muy bueno. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Como lo vieron, tienen muchas herramientas que les pueden ser de mucha utilidad. Les invitamos a que descarguen nuestra aplicación Mi Cultivo con Bayer y sigan nuestros enlaces y videos a través de nuestras redes sociales para Bayer TV. Muchas gracias, hasta la próxima.